Canon EOS 6D, Cámara Primero decir que vengo de una Canon 550D con la que estaba muy contento pero quería un paso más. Quería dar el salto a full frame pero sin hipotecarme. 5D, 1DX. No puedo estar más contento con esta cámara. El mejor precio en Amazon. Canon 6D MK2 más 24. 105 STM, 1698. 99 euros. Llevaba tiempo siguiendo las bondades de la Canon 6D MKI y me llamaba la atención poder pasar a FF a un buen precio. Y según rumores pronto sacarían la 6D Nkii así que decidí esperar ya que en un segundo producto mejorarían una cámara que ya era muy buena. Desde que salió la 6D Nkii y no he parado de ver un review tras otro y no me terminaba de convencer. El hecho de no llevar 4K era la gran decepción que todos decían junto a un menor rango dinámico que su anterior versión. Casi todos esos review tienen en común que esperaban más de esta cámara. Y eso me dejó en la duda de si esperar unos años o lanzarme. Lo que me hizo lanzarme fue el precio. Sony Cámara Compacta Premium Nos encontramos ante una de las cámaras compactas con más altas prestaciones del mercado. Sensor de uno con una relación ISO de 12. 800 posibilidad de grabar clips de 1000 fotogramas por segundo. Grabación 4K HDR con perfiles de color. Tiene modo de ráfaga con enfoque continuo de 24 fotos por segundo, con un buffer de 100. Sobre su modelo anterior, mantiene el mismo sensor, con la misma sensibilidad, pero nos ofrece una focal equivalente 24. 200 milímetros que sinceramente la convierten en una cámara tremendamente todoterreno. Pero el procesador, ha mejorado ofreciendo una estabilización entre mecánica y por soft, que ofrece mejorar 5 pasos. También cuenta con mejoras en el enfoque que según la marca dice que ronda los 0.3 segundos. Gracias. Gracias. Sony HVL-E45RM Flash Externo GN45 Un flash bueno en un tamaño muy reducido. Lo uso a nivel profesional con la Sony A73. Compré este por ser de menor tamaño, y la verdad es que estoy muy satisfecho con el resultado. Quizá no sea tan potente como el de la gama superior pero tampoco lo necesito, solo lo uso para bodas en algunos momentos. El muy fácil de usar. No le doy 5 estrellas pues aún me sigue pareciendo un poco caro. No obstante el flash es una maravilla. Muy contento. Sony RX10 III Cámara compacta Después de tener una cámara reflex tengo que decir que tanto la calidad como la comodidad de esta cámara son estupendas. Sin tener que cambiar de objetivo tienes un rango enorme. 24. 600 milímetros que en una reflex tendrías que gastar el doble de dinero para conseguir un objetivo así y comprar el un cuerpo también. Sin duda para mi de las mejores cámaras. Comodidad. Funcional y sobre todo poder sacar un paisaje como hacer un super zoom en segundos. 100% recomendable. COA o Action Cam HD 4K 20 megapíxeles Wi-Fi Queríamos una cámara deportiva para llevarnos a un viaje que fuera sumergible, compacta y diera buena calidad y además no gastarnos mucho. De momento puedo decir que todo eso lo hemos encontrado en esta cámara. En las pruebas que hemos visto una calidad buena en las fotos y en los videos. La cámara tiene varios modos de video y de foto que además son bastante fáciles de cambiar y usar. Video a cámara rápida. Cámara lenta. Posibilidad de echar varias fotos. 3 o 5 para captar objetos en movimiento. Fotos en sepia. Blanco y negro. Negativo. Tienes bastantes opciones para diferentes momentos y gustos. En cuanto al aspecto externo. Viene con su funda estanca con una tapa de repuesto. Dos baterías que duran bastante y un buen conjunto de accesorios para fijarla a diferentes objetos. Por nuestra parte estamos contentos y más aún con el precio. No creo que para el uso de la mayoría de la gente se necesite más que esto para que cumpla en la mayoría de los momentos. La recomiendo. Android 170 cm caballete fotográfico trípodes completos. Básicamente nos encontramos ante un trípode de video de semisfera de 65 mm que tiene unos pies muy sólidos, resistentes y fáciles de abrir y posicionar, muy bien fabricados y construidos. La cabeza sin ser mala no puedo decir lo mismo, ya que no está tan bien fabricada pero por su precio sigue siendo una buena opción. Si es tu primer trípode de video, no te defraudará y si buscas unas buenas patas tampoco. Comentar que compré la versión de 170 cm. La de 150 cm me pareció extremadamente baja para mis 1.90 m pero parece llevar mejor rotula la de 150 cm. De hecho es algo más cara, 135 euros en el momento de esta revisión. Si tu altura está por los 1.70 m quizás tu mejor opción seria al trípode de 150 cm obtendrías unos excelentes pies y mejorarias la rotula. Todo el equipo queda bien bien recogido en una bolsa que se ve resistente y práctica. Con dos asas. Le doy un 10 al producto. Le doy un 10 al producto. Gracias. 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 Gracias.